Trobe, trobe compañero, no se me quede callao Que vas a cantar de a Colón, ya me siento muy inspirao La situación financiera, señores, Avianca está quebrada ¿Ok? ¡Quebrada! Oye, el chisme con Avianca es que diz que está quebrada Y por eso las acciones se cayeron en picada Avianca está en bancarrota, pero pase lo que pase Así sea bancarrota, es banca en primera clase Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias Hoy la noticia más triste es que volvieron a echar palmón De unos guerrilleros que habían sido de las Far Y entre ellos está Santrich, ese criminal tan vil Ese que es más peligroso que un ciego con un fusil Quizás, quizás, quizás Al cierre de las negociaciones, la divisa alcanzó los 3.477 pesos En promedio, frente a la tasa representativa del mercado de hoy Que está en 3.457 pesos El dólar llega a 3.500 La economía sufre quebrantos Y el peso queda más devaluado Que el Nobel que le dieron a Santos Trobe, trobe compañero No se me quede callao Que vas a cantarle a color Ya me siento muy inspirao